Se ha confirmado que se trataba de alias Don Nasa, quien tenía este grupo de captación llamado Big Money, en donde ya ha sido encontrado en esta vía Paz Ochoa. El dueño de la hacienda sería quien le encontró al cuerpo mientras ingresaba al lugar para revisar la hacienda y a las 6 y 30 de la mañana había sido encontrado. Confirmamos entonces en este momento está siendo trasladado el cuerpo de Miguel Ángel Nazareno. Don Nasa, ahí podemos ver cómo se retira el vehículo de criminalística de las ciencias forenses que están realizando. Ya han realizado el levantamiento del cuerpo, de hecho como más de 3 horas duró el trabajo. Mi nombre es Angeliza. Angeliza, ¿usted encontró el cuerpo? ¿Cómo fue? ¿A qué hora encontró esto? Yo encontré el cuerpo el rato que yo subía de mañana a la madrugada, de 6, 6 y media, así. Encontré y ha estado en la calle, justo entraba y ha estado ahí el cuerpo, entonces llamé a otro compañero que tiene acá arriba el ganado y ahí dimos parte a la policía y la policía vino. Y ahí la policía se quedó ahí y nada más. ¿Usted tal vez vive por acá por la zona? ¿Vio en la noche algún movimiento extraño? No, nada de eso, sino que yo tengo acá arriba mi ganado. Tenemos, este es parte de ganadería. ¿Y usted dónde vive? ¿Por acá? Vivo acá abajo. Ah, allá abajo. Sin embargo, ¿no notó alguna presencia extraña? ¿Nada más solo estaba botado el cuerpo? Nada, no, nada de eso. ¿Cómo estaba el cuerpo? ¿Puedes escribir un poquito tal vez cómo encontró usted el cuerpo? Estaba matado, ha matado las manos, estaba ahí botado al piso, sin camiseta, así. ¿Después se enteró usted que se trataba de Don Nasa después con las redes sociales? Sí, más de día me dicen que ha sido Don Nasa, no sé, no sé, no le conozco ni tampoco. ¡Gracias!